Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si quieres eliminar el estreñimiento usa estos remedios caseros y notarás la diferencia. El estreñimiento consiste en una ralentización de las funciones intestinales que puede resultar temporal o permanente en función de la gravedad del problema que lo ocasione. Esta disfunción se caracteriza por una ralentización de los movimientos peristáticos del intestino que intervienen en las deposiciones retrasando su aparición y afectando a su contextura. La persona que padece estreñimiento es consciente de su problema porque disminuye la frecuencia de evacuación incrementando el esfuerzo para su expulsión, que en ocasiones puede venir acompañado de dolor, gases y distensión abdominal. Hablando de los remedios caseros para el estreñimiento, encontramos una serie de remedios que pueden resultar sanos y de ayuda para tratar estos problemas de evacuación. Te citamos algunos de los más conocidos. 1. Avena Tomar comidas muy ricas en fibras ayudará a aliviar el estreñimiento. Los copos de avena contienen mucha fibra. Para tomarlos, puedes mezclar los copos, mejor que sean ecológicos y finos, con agua y limón. 2. Aceite de oliva sobre el vientre Se dice que colocando aceite de oliva sobre nuestro vientre y frotándolo de forma circular hacia la dirección de las manecillas del reloj, podrá ayudarnos para la evacuación. Esto se recomienda hacer diariamente al despertar para darle un mayor tráfico a nuestra evacuación. 3. Comer manzanas hervidas La manzana hervida puede ayudar en la aceleración de nuestros intestinos y por lo mismo, reducir los problemas de estreñimiento. No podemos dejar de mencionar que se recomienda en un principio comer las manzanas sin piel y conforme nuestra evacuación se haga frecuente, es entonces que podremos cambiarla a manzanas con piel. 4. Infusión de malva La malva puede resultar una gran opción, debido a que esta infusión ayudará a acelerar el proceso de evacuación en nuestros intestinos. Se recomienda tomar este té o infusión diariamente antes del desayuno. 5. Sumos de kiwi y naranja Toma en ayuna un zumo de naranja natural con la de un par de kiwis, te aportarán fibra a la vez que refrescarán intestinos y estimularán las descargas biliares. Recomendaciones y consejos en el tratamiento del estreñimiento Beber suficiente agua fuera de las comidas ayuda a mantener los tejidos hidratados y ablandarlas es desfavoreciendo las deposiciones. Reducir el consumo de alimentos procesados y harinas refinadas para evitar fermentaciones intestinales. Practicar ejercicio regular para evitar el estancamiento de la actividad intestinal. Consumir abundantes frutas y verduras para recibir el correcto aporte de nutrientes y fibra que favorezca la limpieza intestinal. No utilizar laxantes sin prescripción y acostumbrarse a su consumo para regularizar el tránsito porque el intestino podría acostumbrarse y ralentizar progresivamente su actividad agravando el problema. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!